Los Predicadores de Prosperidad. Parte número 8 de 22. Compartir con los demás, sobre todo los que no conocen a Jesús como Salvador personal, anímese. Gracias. Verdaderos ejemplos del Antiguo Testamento. Y que del ejemplo de Moisés. Moisés era un hombre que como bebé fue adoptado por la hija de Faraón y que, a través de su vida, fue criado con todos los lujos y las riquezas de Egipto. Como el hijo de la hija de Faraón, él iba a recibir muchas riquezas como un heredero legal del patrimonio familiar en el reino. Moisés podía haber tenido todo lo que el mundo tenía que ofrecer en cuanto a riquezas y éxito. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que Moisés menospreció las riquezas y placeres de Egipto para conocer al Señor. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, hebreos. 11 24 26 ¿Cuán fácil hubiera sido para Moisés quedarse en Egipto y decir, yo amo al Señor y voy a seguirle y ser una luz donde él me ha puesto? Sin embargo, él no hizo ninguna excusa, él rehusó rendirse al menor compromiso, y dejó todo para poder ser identificado con el verdadero pueblo de Dios. Él consideró una mayor bendición en sufrir oprobio y aflicción por Cristo más que todos los tesoros que Egipto ofrecía. Porque sabía que si dejaba todos sus tesoros terrenales tendría tesoro en el cielo. Entonces estaba dispuesto a dejar todo con gozo mientras miraba a la gran recompensa que le esperaba en el reino de Dios. Aprendamos del ejemplo de este hombre de Dios extraordinario e imitemos su fe. Y no sólo imitemos la fe de Moisés, sino la fe de todos los verdaderos hombres de Dios y los profetas del Señor que fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, Hebreos. 11 35 39. La descripción en la palabra de Dios que nos cuenta lo que experimentaron, suena como todo menos prosperidad. De hecho suena como lo opuesto, parece que a menudo eran pobres, afligidos, maltratados, abusados, sufriendo. Menospreciados, y puestos a prueba, y la razón era porque el mundo no era digno de ellos. Por lo tanto, el mundo los odiaba, y ellos también odiaban al sistema del mundo. Estos no son ejemplos extremos o raros, porque las Escrituras nos dicen que somos llamados a imitar la fe y ejemplo de ellos y seguir su forma de vivir. El Señor Jesús aún dijo a todos los que le seguirían, Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, Juan 15 19. Y la palabra de Dios igualmente nos promete que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ec. 14 22. Esto suena como todo menos que la linda, feliz vida abundante que la mayoría de los predicadores modernos de prosperidad nos dicen que tenemos que tener. Dios les bendiga. Continuará.